Centenares de residentes de una zona rural de Pasto fueron sorprendidos por el deslave, producto de la acumulación de agua de las fuertes lluvias en los últimos días. Un centenar de familias fueron evacuadas, al igual que una plaza de mercado que abastece a la comunidad. La avalancha también afectó el suministro de agua potable.